Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El dia de hoy vamos a hablar ya sobre las tablets Xiaomi que estan Hechas una belleza, una suculencia ya por todas las cosas que te ofrecen Pero les quiero comenzar a decir en este video que por favor de verdad Quédense a ver el video Hay muchas personas que entran con el estres En este caso miren esto en la moneda del Perú cuesta 474.55 El envío es gratis y cuesta 122.73 122.73 dolares Entonces lo que les quiero decir es que hay muchas personas que vienen estresadas A estos videos buscan en Youtube videos de tablet como comprar o donde comprar y etc Y van y depositan su dinero sin saber como se hace la compra Además compran sin saber si creerle a la tienda o no Compran viendo videos de youtubers que andan por ahí que están pagados por las empresas o tiendas Para que promocionen esto Y les voy a decir por ejemplo Acá tienes 373 productos vendidos multiplicados por 474 Vamos a ver cuánto es Y van a ver cuánto puede pagarle a un streamer 473 por 474.55 Sería 177.000 nuevos soles Vamos a poner esta cifra por ahí 177.000 Vamos a redondearle 1, 2, 3 Sería Perdón, 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 perdón Estoy muy mal 177.000 1, 2, 3 Sería 45.000 dólares Que se ha comido cualquier tienda que vende esta cantidad de productos Y estamos hablando de este básico de 474 Porque si tú vienes y mira y dices Wow, Xiaomi tablet PC Wow, pantalla HD 4K original Tableta global Snapdragon Uy, me ruletea Bueno, 845 Wow, me vuelvo loco Mamá, quiero el dinero para comprar Bueno, hay gente estresada que es así Android 11 12 GB de RAM 512 GB de ROM Tableta PC 5G O tarjeta SIM dual Wi-Fi GPS Esto no me dice nada Así les digo No me dice nada ¿Ya? En todos los videos que yo hago Me tomo tiempo Más o menos de 15 a 30 minutos Y les salvo El dinero de Ciento y tantos dólares Como dijimos, ¿no? Al inicio, ¿no? 120 dólares 122 por ahí Bueno, los básicos, ¿no? Hay gente que me agradece Me dice Estuve a punto de comprar eso Y casi Gracias a tu video Evité Me lo han dicho Busquen ahí Los comentarios Hay otros comentarios De gente estresada Que dijeron Entré a ver tu video Me di cuenta De algunas cosas Y salí a comprar Y luego me llegó el producto Y estaba estafado Luego vine a tu canal Me dijeron a mí Vine a tu canal Para ver si tú estabas diciendo Que yo O que compráramos En esa tienda Y cuando miré El video completo Me dijo Está escrito Hay varios Y cuando miré El video completo Me di cuenta Que tú nos estabas Alertando De no comprar Y por mi locura Y desesperación Porque ya venía Dice dos días Estaba Haciendo el seguimiento A un tipo de producto Él solito Cerró mi video Le puso en pausa Se lo metió Por el desagüe Mi video Y fue a comprar Más o menos He visto Tipos así Que en mis videos Son como 12 12 ya que van Hablamos ya De buena cantidad De dólares De personas Que Que han sido estresadas Y hablamos Más o menos De una cantidad De 20 y tantas Que han dejado Su comentario Agradeciendo El resto Pues Me agradecen Ni like Le dan Bueno Entonces ¿Saben por qué Yo no les voy a explicar Mucho el otro tema? Acá les voy a mostrar Como es un tema Sospechoso De compra Pero usted Tiene que ver Todos los demás videos Ya tienen que ver Entonces vamos a mostrar Las cosas Que he detectado acá Porque otro Usuario Me dijo Por favor Haz este video Quiero ver Si esta Xiaomi Tablet PC Está buena Porque me dicen Que hay 373 vendidos Han comprado gente Y wow Yo también quiero Por este precio Entonces yo vengo Y miro Y digo Xiaomi Tablet Global versión 5 Dual Car Wow 11.6 A mi me encanta El tamaño Mientras más grande La pantalla Es una suculencia ¿Por qué? Porque yo Juego Videojuegos En tablets Y la verdad Wow Me emociona Tener Tablets grandes Lo que yo le pediría A las empresas Es que no Fabriquen tablets Con pantalla grande Y que sean menos pesadas Mientras menos pesados Es mucho mejor Para todos los que Le agarramos la fascinación Al gaming Entonces Si le das click Acá Eliges Y vas cambiando De 6 GB A 8 GB A 12 GB Disculpen Hay otros malagradecidos Que me dicen mucho Hablas Pero bueno Esos son gente Que no compran Vienen al video De curiosos Yo estoy haciendo videos Para personas Que van a invertir Su dinero Ya Y no quiero Que voten Su dinero Ya Entonces Ellos tienen que Darse cuenta Que son 15 minutos A votar 120 dólares ¿No entienden? Pónganse a pensar eso Un poquito Antes De digitar Tonterías ¿Ya? Por favor ¿Ya? Mira Vamos a ver El tema Gold Vienen sus accesorios Y tú puedes jugar Acá ¿No? Gold También cambia Los precios Cuando tú seleccionas También lo que va a tener Acá ¿No? Este La suite ¿No? Entonces ves acá El mouse El lápiz ¿No? Todos estos accesorios La verdad No debes prestarle Mucha atención Porque estos accesorios Allá como fabrican En cantidad Pues son sumamente Descartables Para ellos ¿Ya? No tienen peso El Los cargadores ¿No? No son cosas así Como que tú Estás acostumbrado A verlas ¿No? Cuando vas a una tienda Original ¿No? Todo es liviano Ligero Ultra Ultra simple ¿Ya? Entonces si te das cuenta Vas viendo Y te va subiendo El precio Entonces yo quisiera esto Ya Yo digo esto Pero yo también quisiera Esto ¿No? Y le voy a cambiar A 12 GB ¿Cuánto hablamos? 634 ¿Ya? Vamos a imaginarnos Que todos los usuarios Han visto Toda esta ofertaza Que está acá Mira Las migas Los protectores Wow De verdad Esto es una ganga 634 Vamos a poner acá Supongo Hay que suponer Que han comprado 634 personas Perdón 634 soles Vamos a ver En dólares Acá 634 Soles Se convierte A dólares Y hablamos De 163 dólares Redondeados ¿Ya? Multiplicados Por 373 Que están Los vendidos ¿Qué está saliendo Acá? Acá 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 vamos Vamos a poner acá 373 Personas Multiplicamos Por 634 Hablamos Hablamos de 236 mil ¿Ya? Hablamos 236 mil 482 Ya entonces Vamos a poner acá 236 mil 482 Hablamos de 61 mil dólares Que se ha agarrado La empresa Suponte Que por ahí Has caído En manos De un charlatán Youtuber Que está por ahí Y le han bajado Mil dólares El youtuber feliz Por sus mil dólares ¿No? Ha direccionado Siquiera unos 15 mil Compradores Wow La prensa Golazo ¿No? Así como se trabaja Ya en estas En estas mafias Entonces Bueno yo hablo En palabras generales ¿No? En las tiendas No estoy diciendo Que esta tienda Exactamente ha pagado Un youtuber Un streamer O algo ¿Ya? Hablo en palabras Generales Porque hemos visto Hemos detectado Esos casos Pero acá vamos a ver Qué caso particular Es lo que detecté Y lo que no Me gustó ¿Ya? Hemos visto acá La descripción Vamos a ir pasando Vamos a ver Todo está bonito ¿No? La presentación De la tablet Está súper Vemos acá La resolución Excelente Para capturar Los mejores momentos ¿No? 24 megapíxeles Bueno me parece Más Más discreto A la hora De vender su producto Porque dice Que es 24 Hay otros Que te ponen Que tiene 48 Sorprendente ¿No? Qualcomm Snapdragon 845 De verdad Si es esto Qualcomm Snapdragon Deberían estar Orgullosos ¿No? De poner ahí 8000 Mira La batería Deberían estar Orgullosos De poner esto ¿Y a qué me refiero? En los videos Que yo he hecho Anteriormente Les he mostrado Programas como El CPU-Z ¿Ya? Vamos a poner acá ¿Qué es el CPU-Z? CPU-Z Bueno Es un programa gratis Miran De mi PC Se va a abrir ¿Ya? Y les va a mostrar Todas las características Procesador Memoria Y todas las cosas ¿Ya? Rápido quiero hablar Porque de esto Ya hemos hablado En todos los videos Ustedes lo pueden instalar Este programa En su celular Y les va a mostrar Si su celular Es real Eso O es un clon Es un clonado ¿Ya? Entonces ven acá Miren Un Intel Acá está Y 7 Y ta 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 La generación 4 Si no me equivoco Mindboard Una Xtreme Y ta 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 Todo Entonces si tú le das Clicks Te va a mostrar La frecuencia Los canales La tarjeta de video Y etc ¿No? Entonces Eso es lo que tú Necesitas tener ¿Ya? Cuando tú compres Una tablet En alguna empresa Instálate Ese programa Y verifica Si realmente Trae su SnapDragon Que te están diciendo En este caso Si tú has comprado Esto Y estás buscando Esto Instálate ¿No? Porque luego Vamos a ver Los comentarios De la gente Que no sabe Comprar Y de los bots Que las tiendas Pues hacen ¿Ya? Bots ¿Qué significa? Se crean Multicuentas Y ellos mismos Se autoliquean Se dan likes Y toda esa cosa Bien Acá Yo estaría orgulloso Como tienda De tener este producto Si es un SnapDragon Porque acá está diciendo Que es un SnapDragon 845 Yo le pondría Luego también Vean los otros videos Donde yo muestro Las fotos prohibidas Que los Comerciantes No quieren Que les solicites Acá vamos a ver También un poco De eso Vamos a ver A las valoraciones Vamos a ver Acá 91% Gente positiva En cantidad 5% Descontento Bueno Pero vamos a ver Las fotos De frente ¿Ya? Cosas importantes Yo acá le he dado Mira No me sirve Esto ¿Por qué? Les voy a mostrar ¿De qué me sirve ver esto? ¿De qué me sirve ver esto? Esto Esto ¿De qué? Eso no me va a decir Si es rápida ¿No? Por afuera Bonitos Todos los productos Son bonitos Por afuera Te van a mostrar Este Que la luna Está nuevecito De verdad Ya miren Acá si Si perciben bien Te muestran acá Los ajustes Las propiedades De la tablet Eso también Para que Yo puedo como fabricante Poner acá Que es un Este Un android Este 25 Que viene del año 2050 Que tiene este 50 terabytes De espacio Que tiene una cámara De 500 megapíxeles O sea Cualquier locura Puedes poner ¿Ya? Que es un Snapdragon Fusion Del año 2050 De la serie K400 1720.2 ¿No? Reloaded Le pones todavía ¿No? Para colmo Y te burlas El cliente ¿No? Y no pasa nada Ya Esto Estos son imágenes Por ejemplo Dense cuenta acá La bandera Del país Estados Unidos En esta foto Miren La bandera En este Esta tablet Y ven para acá La altura Justo de la abertura De la caja Bajamos un poquito Ven acá La bandera De Brasil Tiene la misma Foto ¿Se dan cuenta? La foto La abertura La línea Hay una Hay un hundido Miren Hay un hundido Hay un hundido ¿Se dan cuenta? ¿Qué estamos detectando? Miren La foto acá Igualito Igualito Brasil Comentario De una persona En Estados Unidos Miren Le llegó rápido Estados Unidos Y acá a Brasil Le llegó Excelente Igualito Excelente Ustedes usen el cerebro ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Ustedes sigan ¿No? Miren Ven La raya de la mitad Ven ¿Qué está pasando? Ahora le damos click acá Ven acá Está parado vertical Y acá Esto es el comentario De una persona Que está en Estados Unidos Y ha recibido este producto Y se ha sentado A tomarle fotos Y En otro En otra parte del mundo Una persona en Brasil Con otro nombre Porque acá dice A y termina en N Acá termina Y comienza en B No sé Le ha llegado el mismo producto Ha tomado las mismas fotos Tienen el mismo piso Tienen la misma caja Tienen todo La misma cámara Tienen la misma resolución En el mismo ángulo Esto es Para Un contenido Para que haga un youtuber En lo paranormal ¿No? Casos insólitos Yo le voy a decir Lo que ha pasado acá Lo más probable Y lo más certero Es una persona Que ha fabricado Dos cuentas Multicuentas Ya Y se está auto Aplaudiendo Ya Se está mandando acá Este Que la entregue rápida Y las tabletas Son rápidas Ahora Soy muy feliz ¿No? Palabras para las personas Sin cerebros Eh ¿Por qué tú tienes que instalar El programa Seposeta Entre otros? Porque hay muchísimos Ya ¿Por qué estas tabletas Son lentas? No se venden Nadie la compra ¿No? Ni un drogado Va a comprar esto Y aunque esté loco Disculpa ¿No? Si te he ofendido ¿No? Si consumes drogas Pero eso también daña el cerebro ¿No? Hay que ir a consumir cosas Que sean sanas Y saludables Entonces Se dan cuenta acá La entrega rápida Y bla 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 Y acá dice Todas excelentes condiciones El sonido No es muy Pero la cubierta En la práctica ¿A quién interesa el sonido? Es completamente económica Película pegada Con un buen producto Y me gusta Bueno ¿Cómo habrá hecho Esta persona Una teletransportación Habrá hecho ¿No? Se ha teletransportado Ha agarrado su tablet Se ha llevado de Brasil A Estados Unidos O de Estados Unidos Ahora Bueno Pueden ver acá 5 de agosto de 2022 Y acá Pueden ver 10 de agosto de 2022 Entonces Ustedes ya Desde ahí Por eso Ven acá Que no me ayuda nada Acá Este artículo Yo de verdad Yo lo estaría reportando Se dan cuenta Que no me ayuda nada No hay nadie Ninguna persona Que ha subido Una foto Decente Donde te muestra Que Que características Tiene Es decir Nadie ha instalado El producto Si te ha llegado Nadie ha instalado El programa Como el CPUZ Y ha puesto Las fotos De la batería De la cámara Todo real Entonces Ya con esto Ya te estás Dando cuenta Que Uno No habrá vendido Esta cantidad Está inflado La venta Acá Luego colocas Acá tu mouse Si te vas a dar cuenta De algo La velocidad de envío Esto a nadie le interesa A ellos te pueden enviar Una piedra rápidamente La comunicación No tienen comunicación ¿Por qué? Porque no le interesa Dialogar con la persona Al cliente Porque ya saben Que han sido descubiertos El artículo Como la descripción Tiene puntuación baja Ya saben Porque no No es Ya no es Lo que te están diciendo Vamos a ir acá A ver En el último Vez Diecinueve Estrellas Negativas Yo lo cuento Siempre con esta Ven la cantidad Es muy alta Muy alta Así que yo no le compraría Nada A esta Persona Entonces A esta tienda Entonces Por estas cosas Señores Ustedes tienen que Darse el afán De verlas De ver este Las imágenes Ya para hacer las compras Si tú tienes alguna curiosidad De alguna De algún producto novedoso De alguna tablet Déjame tu comentario Para que yo también Vea tu link Y me anime a hacer un video Cosas interesantes Como estas Y aprendo yo Aprenden ustedes Aprendemos todos Y pues nos ahorramos 120 dólares En este caso 634 soles Si tú estabas pensando En comprarte Este producto 634 soles Mira lo que te estoy ahorrando 163.97 No te estoy pidiendo Que me dones Te estoy diciendo Dale like Ya Para este video Así como tú Te has salvado Ya de comprar acá Con un like Vamos a hacer Que esto le llegue Por ejemplo A dos o tres personitas más Y le podemos hacer Salvar también Su dinero Porque en YouTube Está plagado De puro comercio Y las tiendas Compran a los streamers Para que pues hablen Excelente los productos Y ellos te ponen No compre una tablet En Aliexpress Económica Y barata Pero te dejan así Y luego te dicen Wow que fue bueno Que fue lo máximo Lo mejor Que me ha pasado en la vida Y hay algunos Que hacen ese tipo de formato No te dicen la tienda No te dicen nada Pero te dejan con el bicho ahí Entonces tú solito vas Y vas a pescar La trampa por ahí Ya Así que tengan mucho cuidado Hasta luego No te dicen nada